son muy útiles son muy útiles para nosotros como ciudadanos porque rara vez una madrugada nos ha traído informaciones noticias que prácticamente cazan no como un rompecabezas una se ajusta perfectamente a la otra y tal coincidencia que no es coincidencia que no es casualidad este nos permite entender más y mejor cómo se van construyendo las matrices de conducta de los actores políticos y de los titulares ciertamente lo digo porque hoy por supuesto los portales electrónicos y los pocos periódicos que sobreviven en nuestro país reflejan dos de los tres mensajes fundamentales que ayer con motivo del 5 de julio se dieron en venezuela digo dos de los tres porque subrayo repito ayer hubo tres mensajes y un gesto vamos a denominarlo de esa manera un gesto valiente un gesto importante un gesto corajudo de nuestros muchachos de nuestros estudiantes de los integrantes del movimiento estudiantil venezolano que muy temprano en la mañana ayer tomaron la plaza bolívar con unas pancartas diciendo afirmando una frase del libertador cuando la tiranía se hace ley la rebeldía es obligación gesto repito valiente de nuestros muchachos de nuestros estudiantes ese fue el primer gesto del día ayer luego se produjeron tres mensajes un mensaje de el sector opositor que es encabezado por leopoldo lópez y en el cual siguen pues de manera más o menos previsible y disciplinada juan guaidó y el resto de los aliados que tiene ese agrupamiento eso lo presentaron ayer como o lo llamaron congreso de unidad nacional este y fue una transmisión vía zoom una transmisión electrónica se entiende esto precisamente bueno por la situación de cuarentena que se vive el tema del aislamiento físico el tema del confinamiento forzoso en virtud de la situación de la pandemia pero no es sorprendente porque ese sector político en particular se ha caracterizado antes de la desde antes de la pandemia de hacer política básicamente a través de las redes desde y para las redes así que no es de extrañar que su mensaje el día ayer haya sido precisamente de esta forma de esta naturaleza un segundo mensaje relevante fue el que transmitió el sector político que supuestamente está encabezado por maduro pero que todos sabemos en realidad tiene como columna como soporte y como actores principales a los militares por eso no es de extrañar que ese escenario desde el cual se da ese mensaje sea precisamente un desfile militar desfile militar extraño porque el 5 de julio es esencialmente una gesta civil civil y civilista tengo que decirlo además el desfile del 5 de julio se había anunciado públicamente que iba a ser pospuesto tanto el del 24 de junio como el del 5 de julio a partir de este mismo tema de la emergencia sanitaria del coronavirus sin embargo este bueno se produce el fulano desfile y en ese contexto se emite un pronunciamiento político el pronunciamiento formal repito formal lo hace maduro pero la noticia que allí se genera es una declaración de el general padrinoló ese es el segundo pronunciamiento más destacado de la jornada pero un tercero un tercero y este si es noticia es decir los otros dos forman parte del horizonte normal de los acontecimientos voy a compartir con ustedes algo que estudiamos en las escuelas de periodismo todos los que hemos pasado por allí noticia es todo aquello que está por encima o por debajo del horizonte normal de los acontecimientos eso es lo que es noticia dicen suelen decir los profesores de periodismo que si un perro muerde a un hombre eso no es exactamente noticia pero si un hombre muerde un perro eso es un hecho extraordinario que se transforma en noticiable en noticioso porque digo todo esto a bueno porque es más o menos previsible que en un país donde hay dos personas que dicen ser presidente cada uno de esos presidentes se pronuncie con motivo del día de la independencia no también es más o menos normal que independientemente de que esas personas que dicen ser presidentes se posicionen o producen esos discursos quienes son los jefes reales detrás de ambas operaciones también hablen bueno en el caso de maduro habla maduro pero también habla padrino lópez en el caso de guaidó habla guaidó pero antes de guaidó incluso habla leopoldo lópez entiende entonces todo eso es más o menos previsible todo eso es más o menos normal es que fueron aparte del horizonte convencional de los hechos lo que nadie se esperaba es que ayer se produjera un tercer mensaje el mensaje de la sociedad civil organizada el mensaje de voces de la sociedad civil de un conjunto de voces de la sociedad civil hay que decirlo así porque la sociedad civil es muy amplia y nadie puede abrogarse su representatividad pero ayer un grupo importante de voceros de la sociedad civil asume la responsabilidad de emitir un mensaje y fíjense ustedes que calificado el grupo allí estaban por ejemplo representantes de los trabajadores pero no cualquier clase de representantes estaban los representantes del sector salud nada más y nada menos que durante muchísimo tiempo han sido la vanguardia de las luchas de los trabajadores y que hoy por el tema del coronavirus forman parte pues de la primera línea de defensa de la sociedad venezolana ante la pandemia estuvo también bueno los trabajadores del sector salud estuvieron representados por pablo zambrano y este estuvieron también los representantes de la fapu del la federación de asociaciones de profesores universitarios que es de lejos el gremio más combativo de este país pero así como estuvieron los trabajadores estuvieron también los empleadores en ese grupo estaba nada más y nada menos que ricardo cusano el presidente de fe de cámaras el presidente de la patronal en venezuela dime tú si eso es o no es noticia curiosamente por cierto este tercer pronunciamiento no fue reseñado por los medios ni siquiera los medios electrónicos ni siquiera los medios electrónicos que suelen ser más acuciosos y que suelen vanagloriarse de ello repito entonces entonces estuvieron los representantes de los trabajadores estuvieron representantes connotados representantes del sector laboral del sector patronal estuvieron representantes de las academias la señora quintero expresidenta de la academia nacional de la historia nada más nada menos estuvieron representantes muy connotados de algunas de las organizaciones de la sociedad civil más importantes tuvo por ejemplo devora van berkel que es la presidenta de sinergia sinergia es la red de organizaciones de desarrollo social más grande de venezuela estuvo también feliciano reina feliciano reina es nada más y nada menos que la persona que habló a nombre de 400 ong venezolanas cuando se produce la sesión del consejo de derechos humanos de las naciones unidas en la que se presentó por primera vez el informe de la señora bachelet ese es feliciano reina estuvieron también otros destacados representantes distintos sectores y hallando esa y hallando esa fue hasta hace muy poco la directora general de unión radio una importante empresa del sector de comunicaciones estuvo también la arquitecto mariela ramírez de dale letra entre otras personalidades y entre otros voceros de distintas organizaciones de la sociedad civil tuve yo también en representación del radar de los barrios bueno todo ese sector se agrupó se puso de acuerdo para emitir un pronunciamiento a propósito de lo que estaba ocurriendo todo eso pasó ayer todo eso pasó ayer en el próximo segmento del programa vamos a detallar qué dijo cada uno y qué implicaciones tiene eso que dijo cada uno de esos tres sectores el régimen de maduro el gobierno de leopoldo lópez y juan guaidó y la sociedad civil organizada de la fuerza es la unión y lo hacemos tal y como anunciamos al final del segmento anterior detallando cada uno de los mensajes emitidos en la jornada de ayer por estos tres sectores el régimen de maduro el gobierno de lópez guaidó y la sociedad civil organizada veamos cómo reseña a las declaraciones de padrino lópez el diario el nacional padrino lópez dos puntos la oposición jamás en la vida tendrá el poder político el ministro de defensa del régimen calificó de maleantes a juan guaidó y a los diputados de la asamblea nacional por el supuesto robo de activos venezolanos en el extranjero se está refiriendo concretamente a el tema el famoso tema del oro venezolano depositado en londres la vida padrino lópez ministro de defensa del régimen madurista aseguró este domingo como parte de su mensaje por el día de la independencia que la oposición no podrá acceder al poder político nunca no pasarán no serán poder político jamás en la vida mientras existe una fuerza armada nacional bolivariana como la que hoy tenemos una fuerza armada antiimperialista revolucionaria y bolivariana expresó han transcurrido dijo padrino lópez 209 años de aquel 5 de julio de 1811 día que resplandece en nuestro acervo histórico como la declaración de un sueño de una voluntad inextinguible por la causa de la libertad había triunfado el llamado de las voces más revolucionarias de bolívar y miranda un ideal que después fue traicionado por las clases más poderosas destruyendo el proyecto integrador y emancipador del padre libertador señaló en un comunicado consideró que hubo chávez y los miembros de la revolución retomaron el designio de los próceres libertadores y dijo padrino lópez mientras preservamos celosamente cada victoria inmarcesible de la historia venezolana el imperialismo continúa al acecho de esta sagrada tierra de irrenunciable soberanía insistió padrino lópez en su mensaje calificó de maleantes a los diputados de la asamblea nacional aliados a juan guaidó esta es una facción de maleantes que se ha dedicado a robar los activos de venezuela en el exterior señaló esto en relación a la negativa de la corte británica de permitirle a nicolás maduro acceder a 31 toneladas de oro venezolano que están depositadas en el banco de inglaterra y que tienen un valor de 1.2 millardos de dólares bueno esto es palabras más palabras menos el mensaje que dio ayer el señor padrino lópez ministro de la defensa es decir vocero político de la fuerza armada nacional con motivo de el 5 de julio del 209 aniversario de la declaración de independencia como ven es una declaración que tiene un filo eminentemente político y político partidista porque digo político partidista bueno porque el consejo nacional electoral acaba de convocar a unas elecciones elecciones polémicas elecciones que no se ajustan ni en su convocatoria inicial a lo que es la norma constitucional ni se ajustan a las realidades del país o sea un país que está en cuarentena un país que apenas está iniciando desgraciadamente lo que parece ser la fase expansiva de el virus de la pandemia venezuela acaba de pasar la barrera los 7 mil casos en apenas días en apenas 10 12 días a más que duplicado la cantidad de casos que tenía es decir estamos una progresión no aritmética sino geométrica de los casos y menos se hace evidente la vulnerabilidad del país hay una expresión de susana rafali la experta nutricionista venezolana susana rafali que dice el virus puede ser importado pero la vulnerabilidad es absolutamente local pero es una inmensa verdad lo que dice susana rafali pero en esas condiciones ah bueno no hay que olvidar la muy precaria situación que está desde el punto de vista electoral el país un consejo nacional electoral desmantelado sin personal no estamos hablando únicamente de los cinco integrantes de su directorio sino de toda la estructura técnica del consejo nacional electoral un consejo nacional electoral sin máquinas con que hacer el proceso porque recuerden ustedes todas las máquinas estaban imprudentemente ubicadas en un mismo local y ese local se quemó nada más y nada menos entonces bueno en esas condiciones están convocadas unas elecciones esas elecciones sin embargo bueno están planteadas allí como decía mi abuelita pues a troche y moche y en ese contexto se permite el señor Vladimir Padrino esta declaración una declaración que obviamente busca promover el desánimo la desmoralización y la abstención de el electorado opositor o sea le está diciendo con todas sus letras no es que lo sugiere no es que lo lo asoma no es que lo deja entrever está diciendo mira tu voto no sirve para nada porque mientras yo esté aquí mientras esta fuerza armada esté aquí ustedes jamás van a llegar al poder así que tu voto no sirve para nada la invitación de Padrino López es obviamente entonces a la abstención veamos entonces cuál fue la otra declaración importante del día de ayer de estas tres expresiones que citamos habíamos destacado la declaración del régimen de Maduro este la declaración del gobierno de López y Guaidó y bueno y la de la sociedad civil vamos entonces a ver qué fue lo que dijo ayer el señor Leopoldo López es un evento que hay que decirlo lo primero que sorprendió fue la presencia de López porque López no es diputado ni es jefe de fracción parlamentaria ni es integrante de la junta directiva de la asamblea nacional es decir evidentemente este acto transmitido ayer no era un acto institucional del poder legislativo venezolano sino era un mitin político electrónico de los partidarios de Leopoldo López es la manera como uno podría explicarse esto los periodistas de tal cual digital reseñan esta declaración de la siguiente manera Leopoldo López dice que elecciones del 6 de diciembre son una estafa ese es el titular veamos qué dice el texto el fundador del partido voluntad popular Leopoldo López quien se encuentra hospedado en la sede de la embajada de España en Venezuela participó en la sesión del congreso de la unidad así llamaron la reunión de ayer congreso de la unidad nacional nada más y nada menos que realizaron diputados y dirigentes políticos a través de internet a pesar de las restricciones políticas y la queja de Nicolás Maduro ante el gobierno de ese país están refiriendo al gobierno de España el dirigente político Leopoldo López reapareció en público este domingo 5 de julio y declaró que las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre son una estafa a la población por lo que hizo un llamado a la rebeldía para enfrentar esta acción del gobierno de Nicolás Maduro sin previo anuncio Leopoldo López participó en una sesión denominada congreso de la unidad nacional en la que terminaron diputados de la asamblea nacional y dirigentes políticos en conmemoración del aniversario 209 de la firma del acta de independencia que se realizó a través de internet lo sorpresivo de la aparición del exalcalde de Chacao viene dado porque se produce una semana después del reclamo que hizo Nicolás Maduro porque presuntamente Leopoldo López estaría vinculado a la operación Edeón y otros supuestos planes desestabilizadores accionando desde la residencia del embajador de España por lo que anunció que su gobierno revisaría las relaciones diplomáticas con ese país pasa entonces la gente de tal cual digital a citar concretamente las declaraciones de ayer de Leopoldo López dice así López dos puntos estamos enfrentados a un desafío histórico no es una frase que se la lleva el viento construir la ruta hacia la segunda independencia que nos permite hacer una patria libre y soberana sin interferencias extranjeras sin la corrupción el terrorismo la vocación permanente a la violencia que tiene hoy la dictadura el reto sólo lo podemos alcanzar en unidad expresó Leopoldo López indicó que el desafío por la libertad y la democracia es mayor y debe ser asumido por todos las elecciones son una estafa a lo que es nuestra constitución y nuestra vocación de lucha enfatizó quien recordó que por años las fuerzas de la oposición han luchado por elecciones libres justas y verificables pero no pueden estar de acuerdo con un camino que lo que lleva es a la sumisión a la dictadura según López Leopoldo López llamó a seguir el ejemplo de los libertadores es el momento de una unidad superior fuerte cohesionada dijo y asumir este desafío con optimismo sabiendo que estamos enfrentando una tiranía que sigue dándole a los venezolanos tragedia dolor y sufrimiento expresó el exalcalde hizo énfasis en proponer el camino a seguir que el camino a seguir es el de la rebeldía ante la tiranía tal y como lo enseñaron según él los libertadores por su parte el presidente de la asamblea nacional que habló después de su jefe después de su líder de su partido Leopoldo López el presidente de la asamblea nacional reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela calificó de farsa electoral las elecciones parlamentarias que convocó la nueva directiva del consejo nacional electoral que fue designada por el tribunal supremo de justicia y hizo un llamado a enfrentar la acción con movilizaciones y unidad entre todos los factores políticos que adversan al gobierno de Nicolás Maduro así lo manifestó al cierre de la sesión del llamado congreso de la unidad nacional que se realizó este domingo 5 de julio a manera virtual a través de internet en conmemoración del aniversario 209 de la firma del acta independencia debemos rebelarnos ante la tiranía y la sumisión de un régimen de negocios oscuros que quebrantaron la dignidad del pueblo de Venezuela expresó Guaidó repitiendo palabra por palabra lo que antes había dicho Leopoldo López señaló que a pesar de que hoy arrebataron a los partidos políticos y el palacio federal legislativo estamos trabajando por ver regresar a millones que se fueron no descansaremos hasta lograr la independencia bueno hasta aquí que tenemos tenemos una coincidencia importante muy importante yo creo que es pertinente que nosotros veamos como estas dos declaraciones la declaración de Padrino López y la declaración de Leopoldo López cazan como que si fueran partes de un mismo rompecabezas en cabeza no dice Leopoldo López esta elección es una farsa y sale más allá habla de mi padrino a decir en efecto es una farsa aquí pase lo que pase en esa elección si gana la oposición no va a poder ser poder porque nosotros estamos aquí lo vamos a evitar es decir ustedes no eligen ya elegí yo me explico notan la coincidencia clara notan la coincidencia expresa no se trata de que hay un discurso por un lado y otro discurso por el otro no los López Leopoldo López y Padrino López además de coincidir en el apellido coinciden en un mismo planteamiento votar no tiene sentido Leopoldo López dice que no tiene sentido votar porque es una farsa y Padrino López ratifica que no tiene sentido votar porque él ya eligió es decir porque es una farsa ¿qué hay detrás de esto? ¿qué implicaciones tiene esto para el pueblo venezolano? ¿cuál es el resultado claro de discursos como estos y más allá de los discursos de prácticas políticas como estas? ¿en qué contexto se da estos discursos de los López Padrino López Leopoldo López y sus las personas que ellos mandan pues Guaidó el otro Maduro el otro X ¿en qué contexto esto se da? pues bueno vamos a resumirlo rápidamente en el contexto de un caos terrible de un desastre horrendo Venezuela se enfrenta hoy a tres enemigos poderosísimos terribles el primero y más urgente el COVID-19 la pandemia un enemigo que ha puesto de rodillas los sistemas de salud de países del primer mundo un enemigo que barrió con decenas de miles de vidas centenares de miles de vidas en países desarrollados como Estados Unidos como Italia como España un enemigo que hoy tiene prácticamente tomado América Latina lo que está ocurriendo en Brasil lo que está ocurriendo en Chile ¿qué es Brasil? el país más poderoso de esta región del mundo ¿qué es Chile? el país más desarrollado de esta región del mundo y sin embargo Chile y Brasil están prácticamente de rodillas ante el COVID-19 bueno resulta que Venezuela ¿no? que tenemos en las puertas esa desgracia ¿por qué no tenemos la misma situación de gravedad que otros lugares? bueno porque Venezuela estaba aislada desde hace mucho más tiempo Venezuela tenía una cuarentena económica y social antes de tener una cuarentena sanitaria por eso el comportamiento de la pandemia en nuestro país ha sido no distinto sino más lento ah pero ya se está empezando a ver la gravedad del asunto bueno en primer lugar ese enemigo el segundo enemigo es el hambre el hambre los términos técnicos para considerar un país en situación de hambruna es decir la cantidad de muertes por hambre ya se están produciendo en nuestro país ya se están ya están ocurriendo bueno y no podía ser de otra manera después que tú destruyes la capacidad de un país para producir su comida y después acabas con las divisas que se utilizaban para importar esa comida es decir esta cosa mal llamada revolución primero destruye nuestro aparato productivo y después se roban el dinero con que alguna vez se importó comida ustedes no recuerdan que estando vivo Chávez vale porque quien acaba con todo este asunto no es Maduro Maduro lo que hizo fue continuar el proceso de destrucción nacional pero Chávez fue quien con la política de las expropiaciones acabó con el aparato productivo con la capacidad de Venezuela de producir comida y este bueno durante bastante tiempo durante el tiempo que él estuvo vivo Venezuela vivía una burbuja de altos precios petroleros entonces Venezuela tenía dinero para tres cosas primero para vender el proyecto político de Chávez en el exterior que eso es lo que más le importaba a él en segundo lugar bueno para la corrupción y en tercer lugar para hacer importaciones y que no se notara el desastre económico por eso usted iba al mercado y encontraba carne si carne brasilera usted encontraba carahotas si carahotas nicaragüenses usted encontraba arroz si arroz de Guyana usted encontraba leche si leche uruguaya y usted encontraba eso y usted compraba eso pues tranquilo usted se llevaba su legión extranjera de productos para su casa ah pero llegó maduro llegó el madurismo y se acabó además la burbuja de los altos precios petroleros internacionales que ocurrió bueno que nos quedamos sin la comida producida localmente y nos quedamos también sin las divisas para importar alimentos y empezó el hambre y el hambre ya está llegando a niveles de hambruna y el tercer enemigo es la hiperinflación la hiperinflación en Venezuela ya es la más alta y la más larga de la historia económica del mundo occidental nada más y nada menos entonces en ese contexto es en ese contexto terrible de hambre, enfermedad y quiebra económica como se producen estos discursos de los López Leopoldo López y Padrino López o sea en ese contexto terrible estas fuerzas políticas nos están diciendo bueno vale aquí se acabó la manera de procesar civilizadamente las confrontaciones aquí o nos matamos o nos matamos claro porque si no hay como dice el señor Padrino López si no hay posibilidad de que haya alternancia en el poder alternabilidad democrática ¿no? porque la fuerza armada nacional tiene un sesgo político ideológico como él mismo lo dijo ah bueno entonces no hay otra no hay otro camino que matase ¿no? si fuera verdad lo que dice Padrino López o si fuera verdad lo que dice Leopoldo López que es que las elecciones es decir la ocasión en la que es posible utilizar el arma del hombre libre que es el voto no eso es una farsa si lo que estos señores están diciendo es verdad tendríamos que sumarle a la hiperinflación a la hambruna y al COVID-19 una cuarta plaga una cuarta tragedia la violencia abierta la violencia expresa la confrontación entre venezolanos la guerra pues es decir con un pueblo que está sufriendo hasta lo indecible hoy lo que nos están diciendo los López es que vamos a sufrir más ese es el planteamiento piénsenlo mientras vamos a la siguiente frente a el planteamiento que nos hacen los López Leopoldo López y Padrino López que es un planteamiento que desecha que destruye que plantea la inexistencia del camino democrático frente a esa situación el mensaje de la sociedad civil tiene cuatro identidades fundamentales la primera hay que poner el centro de la agenda pública en la gente es decir ya basta de sectores políticos que están viendo precisamente por su interés que están viéndose el ombligo que están viendo su dinámica de lucha del poder por el poder mismo antes que ver las necesidades de la gente antes que ver las angustias de la gente antes de ver la dificilísima la durísima lucha del ciudadano venezolano por apenas sobrevivir ya basta lo que se plantea en este manifiesto por así decirlo en este comunicado de la sociedad civil venezolana es que es necesario recentrar la agenda pública en la gente y no en los actores políticos los actores políticos se olvidaron que ellos no son los dueños del país que ellos si tienen un papel es el de ser representantes del país pero no son los dueños del mismo y que lo fundamental lo central sobre todo en un país que quiere ser democrático es el protagonismo social la realidad de la gente colocar a la gente en el centro de la agenda de la agenda pública eso es lo primero que plantea este documento ahora colocar ese acento en la gente pasa por asumir una realidad este bueno de bulto esa realidad es que en este momento como dijo Monseñor Baltasar Cardenal Porras nadie tiene en sus manos ningún actor tiene en sus manos la solución nadie puede solo resolver este tema venezolano o puede el régimen el gobierno el gobierno de Maduro el régimen de Maduro tiene como no el control de los instrumentos de la violencia claro que lo tiene y teniendo el control de los instrumentos de la violencia puede ejercer como ejerce el control de la maquinaria burocrática del estado y el control del territorio en algunos sitios digo en algunos sitios porque no en todos en muchos lugares de Venezuela el control del territorio lo ejerce la guerrilla colombiana o lo ejercen los planes de la delincuencia pero digo en muchos sitios este el control del territorio ejercido por el gobierno o por unos funcionarios vestidos de verde que dicen actuar en nombre del gobierno para ser más preciso entonces eso es un dato de la realidad pero eso no quiere decir que este gobierno que ese régimen sea capaz de enfrentar la crisis que el mismo creó no chico son 20 años 20 años en los cuales estos sujetos han demostrado que todo lo que tocan lo matan que todo lo que tocan lo secan ponle el nombre que tú quieras pones un militar al frente de PDVSA y se acabó PDVSA pones un militar al frente de Hidrocapital se acabó Hidrocapital pones a unos militares al frente de Sidor de las empresas básicas de Corpoele bueno vale y ya sabes lo que ocurre entonces repito es un hecho cierto e incontestable el que el régimen de Maduro controla los factores de los elementos generadores de violencia la capacidad coactiva las fuerzas armadas las policías los paramilitares maduristas mal llamados colectivos ellos controlan eso y en tanto que controlan eso pueden ejercer control de la maquinaria burocrática y control del territorio pero y este pero es demasiado importante no tienen ni el conocimiento ni la capacidad técnica ni la posibilidad de acceso financiero que les permitiera decir bueno nosotros vamos a poder enfrentar y poder resolver el drama venezolano eso no es real eso no es evidente eso no es posible y está aprobado por 20 años de desastre tienes por otro lado a el régimen que representa tanto el señor Juan Guaidó presidente interino de la república reconocido por más de 50 países este y su jefe el señor Leopoldo López es evidente también que allí hay un conjunto de cosas muy importantes tienen reconocimiento o por lo menos lo han tenido hasta ahora y en lo previsible por lo menos hasta el 5 de enero del año 2021 recordemos que Juan Guaidó es presidente interino en tanto que es diputado de la asamblea nacional en tanto que es presidente de la asamblea nacional y por supuesto diputado de la misma ahora este mandato esta legislatura vence su periodo de acuerdo no a lo que diga Maduro sino de acuerdo a lo que dice la constitución y de acuerdo a lo que dice el estatuto de la transición aprobado por esta misma asamblea nacional este poder legislativo vence su periodo el próximo 5 de enero de 2021 por eso digo por lo menos hasta el 5 de enero del 2021 Juan Guaidó cuenta con el respaldo de 50 países importantísimos de la comunidad internacional y al tener ese reconocimiento Juan Guaidó tiene control sobre activos fundamentales de la república ubicados en el exterior pongo ejemplos la empresa Monómeros pongo ejemplos la empresa Citgo pongo ejemplos recursos importantes de la república depositados en bancos del extranjero y a los cuales bueno había dudas acerca de quién podía tener acceso a ellos hoy ya se sabe después del dictamen de este tribunal inglés por lo menos en el caso de las toneladas de oro que por un valor igual a 1.2 millardos de dólares están depositados en sus bóvedas a todo eso tiene acceso Guaidó y eso es muy importante muy importante ahora Guaidó no tiene cómo hacer que eso llegue aquí al país no tiene cómo Guaidó tiene 3 meses más de 3 meses hablando del bono que él le va a dar al personal de salud en Venezuela un bono de 100 dólares recuerdan ahora no lo ha podido hacer ¿por qué? por maluco por flojo por vago no vale es que no puede hacerlo no tiene cómo no tiene control del territorio él no puede llegar aquí abrir una taquilla y decir bueno pasen por el banco tal día tal hora o vamos a llevar esto directamente a los centros de salud no puede es decir él tiene acceso a esos recursos pero no tiene cómo hacer que esos recursos lleguen al país entonces frente a una situación como esa el planteamiento que ha hecho Monseñor Baltasar Cardenal Porras el planteamiento que ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana el planteamiento que ha hecho fe de cámaras el planteamiento que han hecho muchos de los más importantes movimientos laborales de este país que están reclamando desde hace muchísimo tiempo el que haya diálogo tripartito no solamente bipartito empleadores y trabajadores sino tripartito empleadores trabajadores y Estado el planteamiento que está haciendo la sociedad venezolana es mira vale no solamente no es que no nos vamos a caer a plomo entre nosotros sino que tenemos que ponernos de acuerdo para salir adelante en una circunstancia como esta o sea este no es el momento para las declaraciones de Leopoldo López desafiando al régimen ni para las declaraciones de Vladimir Padrino López desafiando a la oposición eso lo que evidencia es la postura absurda de unos sectores políticos a los que no les importa el dolor de la gente no les importa el dolor del pueblo no les importa la tragedia cotidiana del venezolano la verdad verdadera es que ninguno de esos sectores individualmente considerados tiene como responder ante esta crisis entonces se impone por la vía de la lógica si tuvieran más respeto por el país que ansias por el poder hace tiempo se hubieran sentado a establecer unas pautas mínimas de comportamiento para abordar esas tres crisis que tenemos esas tres amenazas que tenemos repito la pandemia la hambruna la hiperinflación pero desgraciadamente hasta ahora hasta ahora estos actores políticos están viendo en la tragedia venezolana no un problema a enfrentar y resolver sino una ocasión para poder defenestrar a su adversario el régimen de maduro piensa que toda esta tragedia va a servir para que ellos puedan instaurar definitivamente su proyecto de estado totalitario ellos dicen bueno la pandemia estupendo machete la gente no puede salir de su casa nosotros controlamos las calles y como controlamos las calles y como la gente no puede ni siquiera ir a trabajar o al rebusque ni siquiera controlamos también lo que queda de la destruida economía venezolana el sueño perfecto para el régimen totalitario la gente encerrada y ellos mandando y la oposición ah bueno ellos dicen nosotros montamos nuestro nuestro Tarantín montamos nuestro CNE en estas condiciones la oposición no va a tener ni siquiera como respirar y les imponemos esto y por si acaso algún opositor todavía quería ir a votar le zumbamos ahí las declaraciones de padrino para que se regrese para su casa ¿tú me entiendes? como estrategia para conservar el poder como estrategia sectaria mal perversa ah bueno puede ser bien diseñada pero eso no tiene nada que ver con el interés del país eso no tiene nada que ver con el interés del pueblo eso no tiene nada que ver con el interés del ciudadano y bueno y tienes por el otro lado la declaración de el jefe de Juan Guaidó de Leopoldo López las elecciones son una farsa claro claro que son una farsa no estamos de acuerdo en que esto supuestamente es una dictadura si esto es una dictadura tú has visto una dictadura haciendo unas elecciones limpias ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? nunca ¿verdad? o sea hay un tema hay un discurso más o menos esquizofrénico ¿no? dicen ¡esto es una dictadura! y después dicen ¡ah no, no, no! es que nosotros queremos que aquí haya una elección pero así como que si esto fuera Suiza no vale si este es un régimen efectivamente totalitario y las elecciones que son posibles bajo este régimen totalitario si hay condiciones hay que arrancárselas arrancárselas y únicamente puede arrancar condiciones electorales quien está decidido a utilizar la vía electoral como estrategia central para llegar al poder entonces señores ese es el segundo punto de el planteamiento que hace ayer la sociedad civil organizada la demanda de un acuerdo nacional de un amplio acuerdo nacional de un gran acuerdo nacional el primer punto era poner en el centro a la gente poner en el centro a la gente y su necesidad a la gente y su drama a la gente y su angustia y el segundo punto para atender esa necesidad para atender esa angustia para atender ese requerimiento lograr un gran acuerdo nacional en tercer lugar bueno que ese acuerdo nacional se exprese efectivamente en una solución electoral a la crisis ahora cómo es posible llegar en un ambiente totalitario en un ambiente donde aquellos controlan la violencia tanto la violencia legal como la violencia ilegal tanto la violencia de padrino y los demás uniformados como la violencia de los colectivos cómo es posible llegar a una solución electoral por la vida simplemente bueno vamos vamos para las elecciones el que saque más ganó no vale eso pasa en las democracias en un país donde hay un esquema de monopolio del poder por parte de una facción violenta eso no ocurre así tiene que haber nuevamente un gran acuerdo político que le dé garantías a todos los actores de sobrevivencia y de acción política sea cual sea el resultado electoral que estoy diciendo yo con esto ah bueno que hay que hacer un acuerdo para perdonarle a los ladrones sus robos para perdonarle a los criminales sus crímenes para perdonarle a los torturadores su tortura no yo no estoy diciendo eso para eso existe una fórmula internacionalmente probada llamada justicia transicional que es la justicia que se aplica precisamente en el marco de estos procesos de transición política de las dictaduras a la democracia de los regímenes totalitarios a las democracias liberales y abiertas ¿no? yo no estoy insisto en esto yo no estoy diciendo que haya que llegar a un acuerdo político que alcahuete el robo y los crímenes contra los derechos humanos no eso tiene su espacio y ese espacio se llama justicia transicional pero tiene que haber un amplio acuerdo de los factores más serios del país en relación a que ni el actual equilibrio es sostenible ¿no? ni matarnos es la alternativa porque vamos al punto y eso es también lo que se plantea en este documento de la sociedad civil que repito puede encontrarlo en las cuentas de todos los factores que allí participaron y se ubican en las cuentas de arroba chuto real en twitter lo podrán encontrar también o sea hay que ser serios hay que actuar como adultos ¿no? así Padrino López quisiera que la oposición no existiera cuando la oposición existe así de acuerdo López quisiera que el régimen no existiera el régimen existe ahí están y ni uno ha logrado salir del otro ni el otro ha logrado salir de aquel ¿entiendes? entonces hay eso que llaman los expertos un equilibrio catastrófico hay la estabilización de la confrontación la estabilización de la crisis la estabilización del estatus quo mantener ese estatus quo es criminal porque mientras unos y otros se la pasan viajando por el mundo y dando declaraciones y hablando peste de su adversario bueno la gente está muriendo ¿vale? muriendo de hambre muriendo de COVID-19 muriendo muriendo de mengua de súbito o de mengua pero muriendo entonces mantener repito el equilibrio catastrófico no es viable no es factible no es posible pero tampoco es posible que la única alternativa sea la matanza sea la violencia ¿por qué? porque la violencia no es un mecanismo para atenuar el sufrimiento no la violencia es un mecanismo para profundizar el sufrimiento para agravar el sufrimiento y eso no es éticamente admisible entonces el único camino que queda es el camino planteado repito por Monseñor Baltasar Cardenal Porras por la conferencia episcopal venezolana por el foro interreligioso social de Venezuela esto es importante decirlo porque ya no se trata simplemente de la iglesia católica o solamente de la iglesia católica se trata de todas las todos los credos en nuestro país clamando por un acuerdo nacional ese es el planteamiento que ayer en síntesis hace la sociedad civil venezolana que la iglesia